Hola que tal Gente de Youtube Espero que se encuentren muy bien Y sean bienvenidos a este nuevo video En este nuevo video señores y señores estamos viajando Así es como lo están viendo en las imágenes Estamos viajando Me acompaña en esta ocasión Brian Daniel Toxi Así es amigos Estamos viajando parte del cruz Estamos en un lugar muy emblemático para nosotros los veracruzanos Estamos en un poblado que se llama La Antigua Aquí en este lugar fue el primer poblado que se realizó Cuando Hernán Cortés vino a conquistar A conquistar estas tierras hermosas Estas tierras llenas de amor Llenas de cultura Así es señores Entonces estamos en este bonito lugar Vamos a conocer un poco de lo que hay acá De algunos lugares emblemáticos Algunas construcciones históricas Así que vamos a ver que nos encontramos por ahí Así que estamos muy contentos Porque es el primer viaje que estamos realizando juntos Y como pudieran ver en las imágenes Nos está patrocinando una bonita compañía Que se llama Turístico San José Ahí estuvieron viendo las imágenes del autobús Y vaya que está muy bonito Así que vamos a ver que nos encontramos en este bonito pueblo Ok amigos como pudieron ver Ahora en las imágenes estamos viendo lugares que tuvieron historia Así que son lugares muy emblemáticos para nosotros los veracruzanos Ya que representan bastantes cosas Así que ahorita vamos a ir a un lugar donde está un puente colgante Vamos a ir con el cruz Ahí va el cruz, no me quiere hacer caso Tiene pena de grabar el cruz Así que yo me lo estoy aventando aquí hablando solo hacia la cámara Y vamos a ver que nos encontramos allá en ese puente colgante ¿Sabe que camina el otro? Es que Toti se va a un lado y el puente se va para el otro Toti vete hacia el otro lado Imagínate, ¿sabe nadar ese? No Toti, no te muevas tanto compa Vieja, pásate del otro lado Toti No mames, vas moviendo todo el puente No se que comentar Amigos, ayúdenme Y pues yo les recomiendo venir acá Está muy bonito Se pueden divertir y gozar de una hermosa vista Y pues si te llegas a caer acá del puente Pues me va a ver el cocodrilo así Allá va una foca Foca Ok amigos, estamos en un puente colgante Está muy padre esto de estar caminando Y todo se mueve acá Está muy chido Así que esto es la antigua señores Aquí está la casa de Hernán Cortés Ahorita la vamos a ir a visitar Probablemente, probablemente Porque todavía tenemos que ir a desayunar Es bastante temprano Así que hay que ir a buscar Que desayunar Algo rico, algo sabroso Con un juguito, un cafecito Ahorita vamos a ir a ver Que desayunamos Y si les está gustando este video Dale like, dale like Suscríbete, suscríbete Porque vienen videos muy chidos Hola amigos, como pueden ver Estamos viendo la casa de mi tío Bueno, mi tío abuelo Hernán Cortés Estoy viendo ahorita un cañón Que utilizó Así como, no sé Por allá de 1500 Y 1600 Pero Ya se movió mi tío Ya ni modo ¿Qué le puedo hacer? No me dejó ni herencia O sea, me dejó una piedra Me dejó pura arena Mira Todo lo demás Se lo quedó el gobierno Ya ni pedo Ok amigos Como podemos ver en las imágenes Y como lo dice Daniel Toti Estamos ante lo que fue La casa de el mismísimo Hernán Cortés Así es amigos Esa fue No, de tu tío pendejo Así que estamos ante la casa De Hernán Cortés Imagínense cuánta historia De tener esta casa No cuántos habrán matado ahí O tal vez No cuántas mujeres Metió Hernán Cortés ahí ¿Se imaginan? Uh, vayos datos Que no sabremos Con esta actitud Ok amigos Pues sí Andamos turisteando En tiempos de COVID Y por qué lo estamos haciendo Se surgió la oportunidad De venir a turistear Se me hizo buena idea De venir a grabar A donde este viaje Nos llevara Entonces ¿Qué quiero? ¿Qué idea tengo? ¿O qué quiero? ¿Qué objetivo tengo más? Bien Quiero con este video Fomentar el turismo Que la gente venga A este lugar Que está abierto al público Que vaya pues Nos sorprende bastante Porque la gente necesita Que venga más turismo A estas zonas Ya que este poblado La antigua Vive de ello Muchas familias Están sostenidas al turismo Así que Por eso mismo Es que estoy haciendo Este video Para que vean Que si está abierto Hay gente Los lugares están abiertos Hay distracción Hay recuerdos Para venir a comprar aquí Y también hay zonas Donde puedes ir a comer Y cosas así ¿No? Pues esa es la idea De este video Y claro Por supuesto También disfrutar Con el club Un poquito De lo que Nos ofrece Estos lugares Mi nombre es Rosario Padilla López Los invitamos A que vengan aquí A la antigua Veracruz A un lugar muy histórico A ver lo que es la iglesia Tenemos la casa De Hernán Cortés El río El puente colgante La primera ermita También elaboramos Lo que es artesanías En lirio acuático Cascar de naranja En escama de pescado En papel periódico Todo lo elaboramos Nosotros mismos Y lo invitamos Para que nos visiten Ok amigos Como lo menciona La señora Los invita a que vengan Aquí a la antigua Que se encuentra En el estado de Veracruz Pueden buscarlo En Google Maps Como la antigua Para que vengan A visitar Este hermoso lugar Pues obviamente Vengan a consumir Lo que aquí Se nos ofrece Vaya que si Y para ver Todo lo bonito Y toda la historia Que tiene Este emblemático lugar I won't look back When you're around I won't think twice When you're gone Don't hesitate To hold me back Cause I won't be there Hoy experimente Muchas cosas Con ustedes Esta chido wey Nunca había llegado Con ustedes Ok gente Ya como pudieron Ver en las imágenes Ya nos encontramos Disfrutando De la playita De una cervecita Muy rica Muy buena Así que Vamos a disfrutar De la playa Ahorita vamos a hacer Más tomas Para que vean Como nos la estamos pasando Vamos a estar aquí Un rato más Y después Tenemos que irnos Hacia el puerto De Veracruz Y allá va a haber Un poquito más De tomas épicas Ok amigos Por los que se preguntan Que si me voy a meter O no al mar Bueno me gusta Sinceramente Disfrutar del mar Si pero Fuera del agua Es algo pues Pues raro No La neta pues Me gusta estar echando Una cheve Un coctelito Y estar aquí Disfrutando De como se ve el mar El sonido del mar Es algo muy relajante Es algo muy lindo Y pues sinceramente Yo disfruto Hacer eso Amigos Nos acabamos de pedir Unas micheladas Hace poco Y pues vaya Que ya las han traído Tenemos bastante sed De la mala Y pues vamos a seguir Echando unas cheves La neta Yo se los recomiendo Bueno pues gente Estamos en Chacharacas Y pues les recomiendo Venir acá Porque es un bonito lugar Por las olas Por la vista Es muy bonito Estar acá Pues te atiendes muy bien Y pues Si tu tienes una Hamaca O no se Pues te iría muy bien Un poquito de De sol en tu cuerpo Y pues estaría muy bien Y pues te recomiendo Mil por ciento Estar acá La verdad gente Es un lugar Muy chingón Estamos pasando genial Y Qué lésima que no vinieran Todos los de la crew Pero Nos estamos pasando genial Aquí entre todos Con los otros tres Nada más Está muy chido La verdad Tienen oportunidad Y tiempo de venir Te lo recomiendo mucho Está muy genial Bueno pues gente Ya nos vamos De aquí De este bonito lugar Y pues Espero que Hayan llegado Hasta este límite Del video Y pues Espero que le den Muchos likes Y se suscriban ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos Como último destino Tenemos el puerto De Veracruz Está muy bonito Muy genial Ahorita vamos a ver Unas tomas épicas De lo que vamos a ver Por allá El cruz viene acompañándome Ya saben Bien Vieron el uniformado Irá irá Y pues vamos a ir Al malecón De aquí De Veracruz Vamos a hacer Unas tomas Por allá Para mostrarles Que hoy en día Por la pandemia Está abierto Todo esto Que la gente Puede entrar Y puede venir A pasear A comprar Sus artesanías Y vamos para allá Vamos a ver Que tal está Que tal se ve Y vamos a tomar Esas tomas épicas Que tanto les gusta Si pues gente Estamos aquí En la última parada Aquí en el puerto De Veracruz Y pues Otra vez Se los recomiendo Porque aquí Pueden pasar un rato Muy alegre Con sus familias Y vamos a ir Y vamos a ir Y vamos a ir Y vamos a ir Ok amigos como pueden ver en las imágenes hay un montón de gente Pareciera que este estuviera en una situación normal Como todos los días que hemos vivido en el pasado Porque hay bastante gente Amigos aquí vamos a dar por finalizado este video Tal vez no blogueamos mucho pero les traemos unas tomas muy chidas De lo que por donde anduvimos paseando Pues vaya que está muy bonito el malecón Están abiertos hay bastante gente Pues ahora si puedes venir a pasear con tu familia Y está bastante bien Bueno recuerda que mi nombre es Alejandro Ruiz Vázquez Recuerden que yo soy Brian y pues si no se hagan cuenta mi pelo ya no es rubio Y bueno amigos ya saben yo soy Daniel Doxy Y que la fuerza siempre siempre esté de su lado amigos Y que los acompañe siempre Bye Y que la fuerza siempre está de su lado Y que la fuerza siempre está de su lado Y que la fuerza siempre está de su lado Y que la fuerza siempre está de su lado Y que la fuerza siempre está de su lado Y que la fuerza siempre está de su lado Y que la fuerza siempre está de su lado Y que la fuerza siempre está de su lado Y que la fuerza siempre está de su lado Y que la fuerza siempre está de su lado Gracias por ver el video.